Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Como sabéis, las reglas del tenis en muchos sentidos son insuficientes, ambiguas o inexistentes en algunos casos. Hoy voy a tratar un tema calentito y que llevamos viendo desde hace un tiempo, y últimamente más con Sisypas, un jugador que suele tomarse más tiempo de lo normal para estar en el cuarto de baño. Muchos se quejan de que eso no está bien y que se aprovecha para cortar el tiempo al rival cuando va ganando o está motivado. La verdad es que estas quejas se me hacen algo hipócritas, ya que hay algunos casos donde el que tarda más tiempo en el cuarto de baño es el que mejor está en ese momento, y cuando ocurre eso, pocos se quejan. De todas formas, para evitar este tipo de situaciones, ya no solo por los tenistas implicados, sino también por la organización y que un partido igualado no retrase aún más la sesión de noche, o por el público tanto presencial como televisivo que esperan a que se reanude. Por todo, se debe especificar ya unas reglas para remediarlo. Estas podrían ser tan simples como Solo se puede entrar al baño con lo que se necesite, por tanto, tiene que haber alguien para que se cumpla y vea que no entra con otras cosas como un móvil. El límite del tiempo para ir al baño para cambiarse será de un máximo de 2 o 3 minutos, dependiendo de lo cerca o lejos que se encuentren las instalaciones, por supuesto sin contar con el tiempo descanso de 2 minutos al terminar el set, pues no afecta el tener que desplazarse para seguir tomando los suplementos. Pero, si el motivo de ir al baño es solo para miccionar, el tiempo máximo permitido sería de un minuto. Si no se cumplen estas normas, pues dar un warning, y si se tarda X tiempo de más, pues dar otro warning. Y bueno, ya estaría, con eso se solucionaría la mayoría de los problemas, y aún así se podría añadir algunas reglas más. En cuanto a lo que hace, si sipas dentro del baño, la verdad es que no tengo ni idea. Puede estar haciendo trampas y leer mensajes preparados de estrategia, frases motivadoras, coaching con su entrenador, o un sudoku para relajarse. También podría darse un baño rápido, lo cual, dado el tiempo que tarda, podría ser lo más lógico, ¿no? Haga lo que haga, no me parece estar incumpliendo ninguna norma, y en cuanto a la falta de respeto, lo dicho, eso no se dice cuando él es el que está perdiendo. Ya sabéis que a mí el griego no me cae del todo bien como tenista, y por tanto no trato de defenderlo en nada. Intento ser lo más imparcial posible para que luego las normas que he comentado se apliquen a cualquiera como este vídeo, sin tener en cuenta el ranking o cómo se está dando el encuentro. Nosotros nos quejaremos de esta situación, pero son los propios tenistas los que deben comentarlo con las organizaciones de este deporte, y así aplicar nuevas reglas, las cuales no sé si se aceptaran cuando se empezaría a aplicar. Por último, no vería mal el poder ir más veces al servicio, siempre y cuando sea para miccionar, ya que al fin y al cabo se suele tomar bastante líquido durante los partidos. En fin, ¿qué os parece este remedio? ¿Os gusta? ¿Lo veis correcto? ¿Añadiríais algo? Comentad vuestras opiniones y recordad suscribiros a este canal para más contenido de tenis. Os dejo el Discord en la descripción, un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.